¡Suscríbete! Ok, hemos liberado al dragón celestial de ese Tochungo Y al infierno Pinta como a zona final del juego, pero... Creo que va a tener mucho más Pero sí que pinta a zona final del juego Esto, por ejemplo, en el Ninja Gaiden No voy a hacer spoiler de lo que iba a decir, así que me voy a callar mejor En juegos de la época, este tipo de zonas Que de la época, es de 2018, pero bueno, se me ha entendido lo que algo me refería Cuando se pone así de tensa la cosa, tiene que ser zona final ¿Me vas a enseñar lo que hay en el puto armario, tío? Vale, pues nada, yo toco el armario Coméntame acerca de la zona, que estoy en el infierno y no tengo ni puta idea Área actual Bienvenido a la guardia del león Lo malo es que me quedan... Apurando mucho 50 metros de stream Vamos a ver si puedo pasar esto rápido Bienvenido a la guardia del león ¿Eh? No he visto ningún león No, quería decir que... Bueno, da igual Ah, ok Pues mucha información, verdad El calor Este calor es casi insoportable A ver, estoy dispuesto a evitar ciertos clichés Pero pensar que no habría lava en el final de tu épica misión ya pasase Lo que no ha habido es un nivel... Acuático Ha habido partecillas debajo del agua, pero no ha habido un nivel acuático entero de estos odiosos ¿De qué quieres hablar? ¿Puedes contarme algo? Cuéntame una historia Claro, aquí tenemos una historia Había una vez un hombre que recibió la visita de un sucubo Dejos de lo que se espera de los demonios de su clase El sucubo le ofreció la oportunidad de visitar el infierno como turista Anteriormente por naturaleza, el hombre cruzó de cabeza el portal Y ahora una estancia donde gigantescos calderos se vivían sobre fogatas Contenían gente Y había pequeños demonios con picas sentadas en el borde para empujar de vuelta al interior a todo aquel que intentara escapar ¿Quién está en ese caldero? Preguntó el hombre a su guía sucubo Este, ahí es donde acaban los mentirosos y tramposos, explicó el sucubo Ese de allí prosiguió Es para la gente que caza por placer Anonadado, el hombre vio otro caldero, mucho mayor que los otros Y sin demonios sentados en el borde Parecía que el caldero se autorregulaba La gente tiraba de todo el que intentaba escapar ¿Y para quién es este caldero? Preguntó con la curiosidad de saber quién sería tanto zudo en su ideología Como para precibir el sufrimiento a replantearse su visión del mundo Ah, ese caldero Rumio el sucubo Eso es para la gente que no respeta la cola cuando se abre otra caja en la cola del supermercado ¿Qué? Eso es para la gente que no respeta la cola cuando se abre otra caja en la cola del supermercado Eh, pues Eh, merecido el puto caldero, hijo Ah, fin Vale, ahora estás aprovechando esta plataforma para desahogarte Sí Y, y, y hace bien, hijo de puta ¿Qué le pasa? ¿Eres de esos? ¿De cuáles? De los que están quintos en la cola pero corren para ponerse los primeros cuando se abre otra caja Ah, yo porque suelo ser tarde, pero La pelea esa todo el mundo la ha visto Ah, es verdad Líneas temporales de 600, da igual Ah, ¿de qué quieres hablar? Ah, ok Ah, vamos a ver si tengo No, tengo una mierda Necesito, ah 321 pedrólogos para esto Y muchos pedrólogos para esto Así que Bajo afuera Y a ver que me depara en este inframundo De momento Vale, ahora tengo que subir, supongo Soy malísimo Vale, lo bueno es que tenemos el supermer A ver Bajamos Esto baja más rápido que la lava Tiene que haber esperado un poco Hay que bajar un poquito la cosa Vale, subimos Subimos, subimos, subimos Y sí, sí Esto no ha brillado los ojos No sé si van a tener más vida o qué No Siempre nos han brillado los ojos a esos Juraría que no Vale Ah Ok A ver como hacemos esto Y sí Oh, eso es un Es para Qué guapo Ah Soy malísimo Ah Eso, coño Yo me quedo Vale, es un checkpoint Y esto Parte del escenario Yo creía que iba a salir un enemigo O algo así De ahí Vale Y ahora esto se la cambia Eh He visto bien el agujero en el fondo Ah, y es por arriba Joder Casi me tiro a la lava sin querer Casi muero No lo había visto a tiempo Ok Ah Eso ha sido De hijo de puta Eh Me muero al final Con la tontería Ah Izquierda No O sí Yo diría que sí Bueno Ah What the fuck Estaba dando a la derecha No iba tan mal la cosa, eh No iba tan mal la cosa, eh Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vale, ¿qué hay por aquí? Pincho, pincho, pincho Pitch a point A ver si nos cuenta algo ¿Vas a dejar abrir el puto armario? Ah, mierda Le he dado sin querer a arriba ¿Me vas a enseñar lo que viene el puto armario una vez? No A ver compa Tengo 269 Oh, no me da para nada Y no tiene charla Así que chifo en vacía ¿Esos perros de ahí de la izquierda estaban antes? Yo no los he visto Vale Vale, seguimos para adelante Esos pinchos de la izquierda se van a mover en cuanto baje ¿A que sí? Obvio Y esto va a llegar hasta el final ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que sí? Vale, pues Nada más que tenías un picante vida Lo he hecho fatal Lo he hecho fatal Lo que no sé es si el surgen va a parar en el demonio Ah, los surgen nos rompen eso Vale Júrame ¿Me puedes curar? Cura, 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 cura Cura Voy a esperar a otro ciclo A ver, top pussy Malo esquina Joder, que malo que soy No me quiero morir Bien, me ha dado una curia Los perros eso es mi puta idea No tengo suces Vale, ni tan mal He ido amaseando como un cabrón sin mirar y... Y ha salido bien la cosa Cura, cura Vale, esto es la clásica, ¿no? Ah, no, puedo estar por debajo Va, fácil Easy, easy Había, lo, lo había, lo había Lo había hecho bien Ojalá, así como payaso Nice Siguiente checkpoint A ver si tiene algo de charla por aquí Un boss sencillo va tocando, ¿no? Si te ha salido No tiene una mierda Y a mí me faltan pedrolos Así que, para dentro Todavía no viene el boss De la zona Ah, hijo de puta No Joder, que malo Joder, que malo eso No hay como No llego Oh, what the fuck Me lo tenía que haber imaginado Pero me ha trincado Hijo de puta Ah, se me ha venido de puta madre Pero no te caigas Pero no te caigas No es mal que me han curado Si no, no hubiera podido hacer esto Eh, ah Vale No tengo tiempo para perder aquí Porque no sé si la lava Sigue subiendo No, no, no Ah, ya no hay lava, ¿verdad? Que me estoy jodiendo los putos dedos De apretar muy fuerte Oh, chespoin, chespoin, chespoin Me ha parecido un chespin Que los chespin dicen Chespin, chespin Y me da un asco Puta mierda de De inicial Planta Horrible Que dice chespin, chespin Arriba hay un Puto camino ¿Es por abajo? ¿O es ¿Esto es secreto? No, no lo he visto Ah, bueno, es una Ah, he cogido un chespoin Vale Vale Vale, yo que sé En gratis Tampoco me voy a Dejar Vale, es sencillito Quiero romper los de arriba Para poder planear ahora Bueno, pues da igual Me queda un toque Ahora dos No me ha quedado peado ahí Va a ser por abajo Pero quiero Checarme todo A esta Veo que rico Nunca jamás Había huido tan rápido De la escena de crimen Quiero ir por ahí ¿No? Hostias Hace cuanto que no pillo un chespoin Ah, no sube tanto Creía que Creía que Que me iba a quemar el culete ahí ¿Esto es el camino secundario o es por el centro? El centro parece más obvio Yo creo que esto es camino para secretillo o algo Debe serlo Y ni siquiera es difícil Yo que sé Vamos a ir por aquí Igual el secretillo estaba al otro lado Pues Ruta alternativa Hola ¿Puedes? ¿Puedes? Eh Menos mal que tenía What the fuck Let's go Ah, no sé ni cómo estoy vivo Ok Ah Ahora me intriga el camino del otro lado Ahora me intriga el camino del otro puto lado ¿Esto es algo? Ah Con 400 Será 550 Charlita Jefe del nivel Ahora sí que sí Parece que ahora todo el gen Ahora todo Joder Ahora toca el general demoníaco Ten cuidado Según dicen es muy rápido Ah Vale No 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 CC por Antarctica Films Argentina